Bueno, esta es la piñata que son solo para adultos, dicen, miren, viejitas como yo, ¿verdad? Porque sí, solo viejitas hemos venido. Miren, ahí está, miren. Miren, a ver. Una foto, una foto, una foto, una foto. Sí, es de Navidad de 10. Gracias. ¡Fato! ¡Ah, qué divertido! Estos son los que celebran el Día de los Niños, miren, celebrando, pues, la Navidad para los Medidos. Gracias. ¡Ah, miren! ¡Eso! Es la pura energía. La pura energía. Ya está, no es la pura energía. Gracias. Ya se la hizo. ¡Mira! ¡El palo! ¡El palo! ¿Quién te dio la vida? ¿Quién es palo? ¿Quién es palo? ¿Quién están aquí morir? ¿Quién está aquí morir? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí morir? Es la botella completamente. Es la botella. ¿De puesta? Y ahí, sí. Y le va a dar aquí el jefe, le va a dar a la botella. ¡Ah! ¡Mira, compadre! ¡Ah, ya! ¡Ay! ¡Ah, no lo mojes! Quiero ver aquí para adelante. Esperemos que van a venir los demás a tomarse la foto. Allá. Con la buchuda. ¡Viva! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se emboló! ¡Ya se emboló! ¡Ah, por eso! ¡Ah! ¡Ah, por eso! ¡Ya anda más acotado! ¡No, me he hecho muy picada! ¡No, que viene el otro patrón! ¡Ya! ¡Vaya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por la piñata? ¡Vaya! 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 ¡Empinándose! ¡Ja! ¡Al acabar! Ahí abajo, ¡a mí no! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Ven para acá, va! ¡Muy hija la madre! ¡Muy hija! ¡Muy hija! ¡Aquí tomó la pinta! ¡Te vas a hacer! ¡Y ese mío! ¡Ay! ¡El mío también! ¡Woo! ¡Y eso! ¡Díganse! ¡Se runcaje de�ito! ¡Unen 1, 2, 3! ¡ и alать! ¡ on ее! ¡Bien! ¿¡ Eeeh? ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Lo贈é! ¡Tarindo! ¡Lé лang! ¡Chocale! ¡Woo! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! Daniela Guasapely No las piernas Se nos va a perder el servicio ¡Gajar a la mucha! Guasapely Ese es Guasapely ¡Venga, Andona! ¡Déle, déle, déle! ¡Oye, aparte! ¡Déle, déle, déle! ¡No lo veo! ¡Déle, déle! ¡Oye, sí, sí! ¡Vamos a contarlo! ¡Vamos a, Pelin! ¡A atrás! ¡Otro, otro! ¡Vamos, otro! ¡Déle, patrón! ¡Déle! ¡Déle, dale! ¡Déle, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vaya, teacher! ¡Vamos, teacher! ¡Vamos, teacher! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, teacher! ¡Déle el uno! ¡Ya dije la respuesta! ¡Ya vienen, ¿verdad? ¡No se la pueden decir! ¡Si yo soy sol! ¡Soldado! ¡La luna! ¡Estrella! ¡No! ¡Cuál es la vocal que hace falta! ¡Si yo soy sol! ¡Si la luna! ¡Ya es! ¡La es! ¡Otra! ¡No! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo se llama la señora? ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, déle, déle! ¡Escuchúmbela! ¡Está duro eso! ¡Está duro eso! ¡Ya los que ganaron ya no participan! ¡Ya no jodan! ¡Pueden adivinar! ¡Déle, déle! La respuesta, la voy a decir a quién. ¿Alguien inconfidencial? ¡Nadie! ¿Inconfidencial? ¡Nadie! ¡Iri! ¡Iri! La respuesta... ¡No, lo iris la sabe! ¡Ajá! ¡Dígamelo, iris! Dígamelo a mí, dígamelo a mí! Por letras... Si yo estoy aquí, y no tengo a mi señora, ¿quién está conmigo? ¡Dios! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! El dinero lo acompaña El billete va conmigo ¿Sabe qué? ¿Que el billete va conmigo? Díganmelo Y el sobrino es la que está aquí Todos son familia Todas son familia Chambita 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 What's up, Eni? Mi abuela le dieron al pavio Macario está aquí La coneja La perla Perlita Yo estoy aquí Si yo estoy aquí Ella está dando pieza Ella Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Tu abuela le dieron a ver Aquí de este lado Vaya morena Vaya morena Yo he agarrado ¿Qué? Yo he agarrado Telió SEEK Tidió 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 Me ayudan a mirar, llevan a caramba encima de mi voz. A mí me vengan alegres estos señores. Te bendiciones para todos. Hasta el próximo video.